Cuando yo llegué, Camilo estaba en lo que era Infantil 9, y bueno, a través de mi pedido hablé con la comisión, que le agradezco a la comisión, de la mano de Germán, Mauro, Jéssica. Así que le hice un pedido al presidente del fútbol infantil, que Camilo pueda cumplir su sueño de poder debutar en la Liga Infantil de Paraná Campaña. Claro, claro. Nelly, la mamá de Camilo que está ahí, la aprovechamos para saludar también. ¿Cómo le va, Nelly? ¿Cómo anda? ¿Contenta? Sí, te imaginás. Una emoción muy grande de que me hayan recibido a mi hijo en el club. La verdad que estoy muy contenta. Qué bueno. A ver, como mamá te lo pregunto, si está muy emocionada, pero ¿cómo es Camilo? ¿Es futbolista desde hace mucho? ¿Le gusta la pelota? Le gusta todo deporte. Él, sinceramente, fue por basque a la sede, y en ese momento no había profe, y me dijeron que quería llevarlo a Cuba. Y bueno, de a mediados del 2016, más o menos, está integrado en el club. Y la verdad que muy agradecida, muy agradecida, cómo me lo recibieron, cómo me lo aceptaron. Muy bien. Camilo. Camilo, me escuchás, Nico, soy. ¿Cómo estás? Bien. Camilo, ¿estás cansado? Veamos unas imágenes. ¿Cómo corriste hoy, eh? Mami. Y acá estábamos tomando unos mates, así que, para que descante un poco. Pero veíamos la actividad ahí, ¿eh? Piques cortos, piques cortos. Con la misma intensidad de los compañeritos, excelente. Mirá, mirá. Ahí va, mirá. Voy y vengo, voy y vengo. ¿Estás contento, Cami? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?